¿Qué tal a todos? Mi nombre es Josué Álvarez, soy de Tamaulipas, México, y el día de hoy vamos a meditar la Palabra de Dios a través de la Lección Divina, el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Y dice la Palabra de Dios, Viendo esto, preguntaron los discípulos, ¿Por qué su maestro come con cobradores de impuestos y otras personas de mala reputación? Pero Jesús, escuchando esto, dijo, los que están sanos no necesitan un médico, sino los que están enfermos. Vayan y aprendan lo que significa, quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. La Palabra de hoy se centra en lo que es el llamado, el llamado de Mateos. Mateo, Mateo, que era un recaudador de impuestos, dice que la Palabra que escuchó cuando Jesús lo llamó, le dijo, sígueme. Él se levantó y se fue tras de él. Entonces, el día de hoy yo te pregunto, tú al igual que Mateo, primero, tú te sientes, sientes ese llamado por Dios, tú sientes que Jesús te dijo, te ha dicho, sígueme. ¿Y cuál es tu actitud? Tú tienes una misma actitud de Mateo, como la tuvo Mateo, que cuando Jesús le pide que lo siga, en este caso, que cuando Jesús te pide que le sirvas, te levantas, dejas de estar haciendo lo que tienes pendiente, o lo que te preocupa, para ir tras de él. ¿Qué te falta para dejar atrás, para actuar? ¿Qué te falta para seguir? Si quieres seguir meditando esta lección divina, yo te invito para que nos visites en www.christonautas.com o www.fundacionpanel.org. Ahí vas a poder encontrar más reflexiones, la reflexión completa de esta lección divina y además muchas más reflexiones. Dios te bendiga.